qué onda, qué onda, qué onda, qué onda el gente ahí guacho saludito ahí a todos cómo están, cómo están ahí volví por acá qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, cómo están ustedes ahí que me cuentan en qué andan, estoy contento y súper agradecido con todo eso contento también por el apoyo que le están dando a verificada a todos los que han salido y nada, con ganas de sacar mucha música con ganas de grabar videos, con ganas de cantar, con ganas de todo así que nada, ahí estamos como les decía, pasar a saludarlos, ahí a comentarles un poquito ahí por lo que estaba perdido pero nada, acá estamos, estoy haciendo un beatcito y nada, tengo ganas de grabar algo hoy, así que voy a ver qué sale me preguntan ahí si puedo cantar la de Vélez la de Vélez sale pronto ahora no les puedo decir la fecha porque no está confirmada del todo pero sale súper pronto estoy preparando una sorpresita ahí para ustedes también con un temito y un video, entonces nada ahí estamos el tema con Dalex y con Lenny Tabare no tiene fecha todavía lastimosamente, pero bueno también son canciones que en algún momento van a salir y nada ahí estamos también estaba haciendo un par de beats es como que me he centrado en hacer un par de beats y no he tenido como que el ánimo para grabar pero bueno, ahora estamos retomando a pleno y nada, ansioso por sacar toda la musiquita soltar algo con Fade de una un temita con Fade se viene súper pronto también yo sé que les va a gustar mucho algo con el Fercho se viene algo con el Fercho por ahí pero bueno toca, toca, toca es federal yo sé que te extraño pero pueden ser los tragos te juro que no fui quien te llamó fue mi otro yo ese que fuma y se pone a pensar ese que aparece cuando hay copas de más más vale, más vale, más vale escucha te pienso, te extraño, te amo pero que te daña para que te engañas si te gusta y que te piensas te extraña, te amo pero que te daña estaba ahí como que les decía medio perdido pero bueno, haciendo musiquita y nada espero que cada uno de ustedes esté bien gracias ahí por por el aguante y nada sigan dándole play a verificar ahí mientras que se vienen otros palitos por ahí que se vienen otros palitos y que se vienen otros palitos